¿Te ayudo a votar? No vale, yo voy sola. Eso cambió. Yo sé por quién votar. Yo quiero ver por quién vas a votar. Tú lo que estás es loco. Esta joven puede votar sola. No es ciega, ni inválida, y sabe leer y escribir. Ya le dije que solo puede asistir a una sola persona. Votar con libertad es democracia. Todos a votar.